Y por la demora del escrutinio del municipio de Tame, no se ha podido iniciar el escrutinio departamental. Los encargados de realizar el escrutinio en la Cuna de la Libertad se tomaron el lunes festivo de descanso. Por la demora de los escrutinios municipales en Tame, aún no se ha podido iniciar los escrutinios departamental debido a la demora de este municipio. En las horas de la mañana se abrió los escrutinios departamental, pero se suspendió porque aún no llegaba el material electoral desde Tame. Bueno, según lo que he dicho por el señor registrador de Tame, están resolviendo unas apelaciones. Igualmente, en el día de hoy, miércoles, aspiran a que a las 12 a mediodía ya estén trayendo esta documentación electoral al departamento capital Arauca. La demora es que la comisión ha tomado todas sus medidas, sus decisiones en derecho y esperemos que los recursos que allí lleguen, resolverlos prontamente nosotros aquí en la departamental. El delegado del registrador en el departamento Arauca, Héctor Ariel López, dijo que el municipio de Tame es el único que no ha terminado los escrutinios. Es el único municipio que falta. La comisión, pues allí ha tenido un conocimiento diferente a las otras comisiones que se han generado, tanto acá en el departamento como en la República de Colombia. Y, digamos, el día, no el día lunes, no lo tomaron como hoy, sino el día viernes, el día martes, discúlpeme. Y esto, a sabiendas, pues, de que nosotros como comisión escrutora operamos todos los días, para nosotros notificamos en estrado y para nosotros el día siguiente, o tomando las 24 horas como tal, como establece la norma electoral. El delegado también manifestó que se aspira que hacia el mediodía termine los escrutinios del municipio de Tame para arrancar en las horas de la tarde el departamental. Iniciamos el departamental, aspiramos a iniciar el departamental hoy a las 6 de la tarde, dando un margen para que llegue Tame. En la capital del departamento de Arauca, solo se estaría resolviendo algunos reclamos del municipio de Arauca. No, no, no se ha presentado, estamos resolviendo apelaciones del orden municipal de Arauca, capital, lo que es Alcaldía y Asamblea y Consejo. Los delegados del Registrador Nacional en Arauca aspiran a iniciar los escrutinios departamentales hacia las 6 de la tarde del día de hoy.